Bienvenidos a un nuevo capítulo de Laucha Responde. ¡Hachuras, papá! ¡Hachuras! ¿Qué son para vos las achuras, papá? Lo más lindo del asado. Lo más lindo, lo más bello. Lo más bello del asado son las achuras. ¿Cuántas achuras hay en este cuerpo? ¿En este? ¿Cuántas comí o cuántas tengo? Acá sacamos asado para varios, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre las achuras. Acá en Argentina, la achura es uno de los ingredientes clave en cualquier asado. No es asado si no hay achura. Si no es asado, si no está vos. No, si no está vos. Acá tenemos las achuras más populares que se consumen en la Argentina. Tenemos el chinchulín, tenemos la molleja y tenemos el riñón. ¡Ah! Muy bien. ¿Cuál es el que más te gustó? Chinchu. ¿Por cuál arrancamos? Yo quiero arrancar por chinchu. Listo, el preferido. Arrancamos por el chinchulín. ¿Qué vendría a ser el intestino delgado de la res? En esta oportunidad tenemos todas achuras de res, pero también podemos conseguir chinchulín de cordero, chinchulín de cerdo, chinchulín de caballo. En otros lugares también se lo conoce como... Chanchullo. Choncholí. Chunchullo. Chincharrubia. Chinchurria. No sabés leer eso. O chunchule. Viene del quechua chunchulín, que significa intestino. Vamos a empezar. Le vamos a mostrar dos maneras de hacerlo. Con una mano amiga siempre es más fácil esto, eh. Sí, sí. Con una mano amiga siempre es más fácil. Lo que pueden hacer es que alguien se los agarre, arrasca con el cuchillito y le vas dando ojo al dedito. Esta es la forma más fácil de desgrasar el chinchulín. Hay gente que no le desgrasa, nosotros le sacamos un poquito de grasa, no le sacamos toda. Porque lo que queremos es que la misma grasa vaya saborizando al chinchulín. Pero como la vamos a hacer de dos formas, una parte la vamos a desgrasar y la otra la vamos a dejar con un poquito más de grasa. Agarramos la mitad que tiene más grasa y la dejamos por el momento a buscar. Esta es la que tiene menos grasa. En un bowl la vamos a amar. ¿Con qué? Con un poco de ajo. Siempre ajo. Siempre ajito. Con cáscara, todo, así como está. Vamos a poner dos dientes de ajo. Ni te preocupes. Unos granos de pimienta, así molido, un licor bien copado. Pimentón. Los líquidos. Limón. Un toque de oliva. Mezclamos bien. Y esto lo dejamos por 20 minutos. Con el marinado lo que vamos a hacer es que el sabor sea un poquito más dulce, sea más alimonado, no sea tan fuerte, la textura no sea tan crocante. A estos no les vamos a hacer nada. Solo cortarlo en orejitas y llevarlo a la parrilla. Fijate la diferencia de grasa que tiene uno con el otro. Sí, sí, sí. Cuando vos humedeces, la grasa va a tender a quemarse. Ok. Con lo cual siempre es importante, si vamos a marinar los chinchulines, retirarle la mayor cantidad de grasa posible. ¿Vamos a calentar un poco la parrilla, Gordo? ¿Y empezamos a meter los chinchos? Caliento. Vale. Y... Acción. Al chinchulín lo vamos a cocinar a fuego medio. Ya le cortamos en orejitas. No le vamos a agregar sal, no le vamos a agregar limón. Nada. Claro. Sí, si nosotros ahora empieza a calentar y lo empezamos a tocar, van a ver que se va a pegar y lo vamos a desarmar, va a perder todos los jugos que tiene adentro. Nosotros lo dejamos ahí y una vez que cuando lo toquemos así simplemente se mueva, ya la costra de abajo va a estar formada. A alrededor de 15 a 20 minutos sin tocarlos. Los otros vamos a colocarlos igual y lo vamos a cocinar de la misma manera. Pero nos vamos a dar cuenta que estos no van a llegar al mismo nivel de crocante por el líquido que le metí. Tiene otro color. Sí, sí, sí. Va a tener otra textura. Bueno, pasamos a la molleja ahora. Pará, pará, pará. ¿Qué opinás sobre limpiar el chinchulín o hervirlo? Mirá, a la primera, el sabor del chinchulín no solo está en la tripa, sino en lo que tiene por dentro. ¿Qué básicamente? Pasto. Sí. Mucho más balanceado. Hoy en día le han balanceado a la mayoría de las reces. El hervido vendría a ser para acelerar un poquito más la cocción. Ok. Generalmente se hace en restaurantes parrilla como para hacerlo. Preproducirlo. Dorarlo y ya sacarlo en 5 o 10 minutos. ¿Qué pasa ahí? Vas a aportar mucho sabor. Lo mejor para mí es directamente a los fierros sin hervirlo. Pero hay gente que le gusta más la otra textura. O por ahí si sos más principiante. Sí, si no te querés jugar, yo diría que sos principiante, pruebe con lo más difícil porque así no te acostumbras a lo fácil. A los golpes, papá. A los golpes. Pum. Pum. ¿Vos qué decís, pájaro? ¿Que más popular es la molleja o el chinchulín? Más popular, para mí, popular es el chinchulín por el precio, obviamente. Pero... ¿La que más se consume? Sí, molleja. Es un lujo. Es un lujito que se da, ¿no? Es un lujito que se da. Es un lujito que se da. Yo elijo el chinchulín. Abramos el debate. Para vos, ¿cuál es la chula más popular en el mundo, en la Argentina, en el país donde estés? El chinchulín o la molleja. Hashtag chinchulín, hashtag molleja. Vamos con la molleja. Como siempre digo en todos los capítulos de Cocinamos Molleja, tenemos dos tipos de molleja. Hoy trajimos los dos. ¿Puedo adivinar? A ver. ¿Cuál es la de corazón? Corazón-garganta. Perfecto. Muy bien, pájaro. Algo aprendiste comentando. Tenemos la molleja de corazón y la molleja de garganta. Acá. Del cogote. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas mollejas hay por vaca? Una, dos. Una, dos. Serían cuatro. Por vaca. Sí. O sea, dos por media res. Sí. Pero... ¿Vas a ver un quilombo? Una garganta y una persona por media res. ¿Vas a ver un quilombo matemático, viste? O sea, uno por cuarto. O sea, uno por cuarto. Depende. Porque si lo cortás así, te cae cero y dos. Vamos con la molleja de corazón. Que, en mi opinión, es la mejor para hacer a la parrilla. Porque tiene un porcentaje graso mucho más alto. Que eso lo que va a hacer es cuando la metamos al fuego, se va a ir desgrasando de a poco y va a salir mucho más tierna. La molleja de garganta tiene mucha menos grasa. Se nota como que tiene como bolo. Tiene como bolos. Siempre ha salido un poquitito más dura. Más sequita. Al carnicero vender una de las dos le da lo mismo. Pero ustedes avívense. Vayan a la carnicería y díganle. Papá, dame de corazón. Yo quiero tripa de corazón, papá. ¿Cómo vamos a cocinar esto? Sin darle mucha vuelta. Yo a la molleja no le meto nada porque es exquisita. Ni sal ni pimienta. No se limpia. Si tiene mucha grasa la de corazón, tal vez podemos desgrasarlo un poco. Por el lado que tiene más grasa al fuego. Tiempos. Alrededor de 25 minutos a fuego medio por lado. 20 también está bien. Vamos a pasar al último corte. Hay gente que no le gusta mucho el riñón. Es una de las achuras que genera más polémica. Obviamente porque viene. Es el riñón. Ahí la vaca hace sus necesidades. Pero bueno. ¿Qué pasa? Hablamos de la miel. No hace necesidades. Filtra la sangre. Todas las cuestiones. Tiene un sabor bastante fuerte. Volviendo y retomando. Tiene un sabor bastante fuerte. ¿Qué métodos podemos utilizar para cancelar el aroma o el gusto fuerte que tiene el riñón? Hay dos cosas a tener en cuenta. Cuanto más grande el riñón, va a ser un animal más grande. Obviamente. Con lo cual va a tener mucho más sabor fuerte. Estos dos son unos riñones que los sacamos de un terodáctilo embarazada. Pero bueno. Cuanto más chiquito el riñón, menos sabor fuerte, menos sabor intenso va a tenerlo. Lo que tenemos que hacer es desgrasarlo bien y colocarlo aproximadamente una o dos horas en una mezcla de vinagre, alcohol y agua. Mitad de cada uno. Los dejamos ahí. No hay que pasarse de tiempo porque si no se nos va a aflojar mucho. ¿A temperatura ambiente o en la ladera? En la ladera. De esa manera vamos a retirarle un poco el sabor fuerte que tiene. ¿Qué pasa? Obviamente que después no va a tener el mismo sabor. Al que le gusta el riñón, le gusta el riñón intenso. Así que pueden hacer eso o como nosotros, limpiarlo un poquitito, pasarlo por agua, por la canilla. Lo desgrasamos y le sacamos la membrana. Hay dos formas de hacerlo. Una, como dijiste vos, que es la que vamos a hacer ahora. Le vamos a sacar toda la membrana. Aparte de todas las achuras que hay, hay diferentes maneras de cocinarla, ¿no? Obviamente. Lo más popular es hacer el riñón al disco. Esa es la receta que más me gusta, el disco, la provenzal. Así, exquisito. Marinado en vino blanco, con agua, con ajo, con pimienta, exquisito. Bueno, le sacamos la membrana. Esta grasa es bastante dura, por eso generalmente la retiramos porque no la queremos servir. Cuanto más le saquemos mejor, hay que dejarlo un poquitito porque bueno, tiene un saborcito rico y cuando lo llevamos a la parrilla, como siempre decimos, se va desgrasando y va desagurizando. ¿Y esto lo cocinás a la parrilla entero, así como está? Lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas alrededor de un dedo de grosor y vamos a hacerlas a fuego fuerte, vuelta y vuelta. Apenas la cortás a la parri, ¿no? Porque viste que se va oscureciendo. Así es, sí. Ni limón ni nada. Ni limón ni nada. ¿Qué vamos a hacer con el otro riñón? Una técnica que me enseñó Imael, le mando un saludo grande a mi carnicero que tengo 15 años. Vamos, Imael. Llevándolo con la membrana, con la grasa, con todo a fuego medio. Que se vaya cocinando despacito, que se vaya desgrasando alrededor de 15 minutos por lado. Sería como sellarla bien. Sellarla, desgrasarla, que se vaya saborizando con la membrana, con la grasa que tiene. Con el humo y demás. Así es, después las retiramos, le sacamos la grasa y lo podemos cortar en rodajitas y servir o darle un último toque de cocción si lo preferimos un poquito más seco. Perfecto. Nunca se pasen de cocción con el riñón, porque cuanto más seco está, va a estar más pastoso. Digamos, si lo comparásemos con un corte de carne, lo tenés que sacar jugoso. Y lo deberías sacar un poquitito jugoso. Si no jugoso, jugoso. No jugoso, pero a punto. Pero sí, que esté rosadito el centro. Tenemos todo a la parrilla. Ahora básicamente tenemos que esperar y después probamos. ¿Te parece? Listo. ¡Ale pajarón! Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. ¡Alta tablita de anchura, papá! ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! Bueno. De todo esto podés elegir una cosa para poder primero. Chao, ni lo dudo. Al toque el chinchu. Ni lo dudo. A ver si adivinas cuál era ese. Ese es de marinado. Sí o sí. Sí o sí, ¿no? Se siente el saborcito. Mucho. Muy bueno. Bueno, gente. Ojalá que lo hayan disfrutado mucho. No se olviden de poner hashtag Pájaro Pregunta. 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 Para que en el próximo capítulo respondamos algunas de sus preguntas. Así que nos vemos la semana que viene. El miércoles. El miércoles. ¡Bajamos, queridos! ¡Vamos arriba! ¡Nos vemos! Ahora te vamos a matar.